Muy buenas tardes, nos encontramos en el hall de la Casa Grande del Pueblo, donde el viceministro de coordinación con movimientos sociales, Jorge Bacaflor, además acompañado de dirigentes de la SIDO Borgánica y la COICA, van a ofrecer una conferencia de prensa junto a otros viceministros. Adelante, viceministro, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta conferencia de prensa, señalar que se organizó una reunión trabajo para analizar la problemática de los pueblos indígenas y analizar también la coyuntura con la SIDO Borgánica. Acá presente, don Tomás Candia, el presidente, también con el representante de cooperación internacional de la COICA Amazónica, don Adolfo Chávez. También están presentes el viceministro Leonardo de Justicia, viceministro de Descolonización, el viceministro de Justicia Indígena, el viceministro de Justicia y Derechos Humanos. También ha acudido por el tema de la pandemia el viceministro de Salud y Medicina Tradicional y estamos presentes acá para analizar, reitero, la coyuntura, comprometernos en un país democrático, en convocar a los compañeros que están bloqueando a que cesen en esas actitudes y puedan más bien sentarse, trabajar por un país, por una Bolivia digna, una Bolivia inclusiva. En ese sentido, voy a darle la palabra al presidente de la SIDO Borgánica, a don Tomás Candia. Bien, buenas tardes al país de Bolivia. Gracias por darnos esta cobertura. Agradecer a los diferentes viceministros que nos están atendiendo en este día para escucharnos las demandas, la problemática que tienen nuestros territorios, nuestras comunidades allá en la selva, en el oriente, en el Chaco y a la Amazonía. Creo que es importante esta reunión que se está llevando con diferentes viceministerios para empezar a trabajar mesa técnica y podamos, por lo menos, llegar a nuestros pueblos, a nuestros territorios, a nuestras comunidades. Creo que el tema de la pandemia no está asustando mucho a los pueblos indígenas. Y es lamentable que en realidad no podemos llegar con un medicamento y con alimento. Pero ahora creo que con esta coordinación que estamos haciendo con los diferentes viceministerios, vamos a poder llegar. Porque están esperando allá esos niños, esos ancianos, esas mujeres que están allá en nuestro territorio esperando que como Confederación Nacional de la Ciudad Orgánica podamos llegar con algo. Y ahora estamos acá. Para nosotros es difícil llegar acá a la sede de gobierno. No es nuestro clima. Difícil de llegar de nuestro territorio. Pero estamos acá ahora. Y esperamos que esto no solamente sea que salga un rato para la foto. Queremos que se cumpla. Queremos que los diferentes viceministerios lleguen a nuestro territorio. El tema, digamos, de minería, el tema de salud, educación, que nos preocupa ahora. Creo que estamos acá. Y pedirle a esos señores que están bloqueando allá que no nos lleven para un suicidio. Porque nuestra gente, nuestro territorio... Tenemos ciento mil ochocientos ochenta y un infestados dentro de nuestro territorio. En seis departamentos. Ochenta y siete fallecidos ya. Porque nosotros mismos estamos llevando a nuestro propio... Nuestra propia gente, a nuestro propio registro de nuestros hermanos. Por eso es que sabemos. Y por eso estamos acá. Creemos, última vez más, que venimos acá a coordinar con las autoridades nacionales. Nos escuchen. Hemos estado mendigando. Creíamos nosotros que ya no nos iban a escuchar. Pero hoy estamos acá, acompañados con nuestro canciller de los nueve países, que es el hermano Adolfo Chávez. Para poder, por lo menos, que nos escuchen. Eso quería decirle al país de Bolivia. Bueno, va a hablar y se va a dirigir a ustedes el coordinador internacional de la COICA, don Adolfo Chávez. Buenas tardes para todo el país de Bolivia. Todos los ciudadanos, quienes amamos la democracia, quienes creemos que hemos construido un Estado plurinacional, pero sin chantaje y sin mejámenes. Hoy, a nombre de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, estamos acá acompañando a la CIDODO Orgánica y también al Cuerpo Ejecutivo de nuestra Presidenta, que ha instruido que se atiendan las demandas del Oriente Chaco y Amazonía de los pueblos indígenas de Bolivia. Nuestro coordinador hace llegar un extenso saludo y en videollamada conferencia ha comprometido que a través de las instancias internacionales va a coayuvar para que los pueblos indígenas también podamos tener una contraparte y poder coayuvar con el Gobierno para llegar allá a nuestras comunidades. Les solicitamos a los hermanos que se encuentran en las trincheras, bloqueando, perjudicándose a sí mismos. Queremos decirles que ya hay una fecha establecida, un 18 de octubre, donde nos esperan a todos los bolivianos y bolivianos para elegir un nuevo Gobierno. Y en ese sentido, hermanos que están allá, por mala información, por desesperación o ambición de otras personas que no están en Bolivia y que están llevando a querer confrontarnos entre hermanos indígenas, debemos ser sabios y de poner actitudes para el bien de nuestro país, de nuestro Estado plurinacional. Nosotros, como pueblos indígenas del Oriente Chaco, Amazonía y de la Cuenca Amazónica, vamos a hacer todos los esfuerzos para que tengamos también un nuevo Gobierno y creo que este Cuerpo Ejecutivo que acompaña en este Gobierno transitorio nadie ha escuchado decir que quiere arraigarse o permanecer. Más bien están haciendo caso al mandato del órgano electoral donde ha señalado y si todos los bolivianos somos consecuentes de que ese órgano electoral es independiente, pues dejemos que esa fecha se lleve a cabo. Entonces, manifestarle también que en esta oportunidad nosotros estamos viendo lo que ha sido admitido el 22 de junio, el tema de la admisibilidad de la CIDH para ver la forma de cómo responder jurídicamente a las cosas que han pasado en la octava marcha, el chaparinazo. Entonces, nosotros estamos conformando mesas de trabajo para seguir avanzando y dialogando. La única forma de avanzar y de reforzar más la democracia es el diálogo convertido en mesas de trabajo. Mi capricho me puede traicionar o mi ambición me puede traicionar. No queremos muertos más entre bolivianos. Muchas gracias. El ministro de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, muy buenas tardes. Saludar a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven a través de las pantallas. Por mandato de nuestra presidenta constitucionales que nos estamos presentando en esta reunión a objeto de fortalecer las relaciones con nuestros pueblos indígenas de tierras bajas y así poder escuchar todas sus solicitudes, todas sus pretensiones y poder aunar esfuerzos para llevar adelante estas mejores relaciones que debemos tener entre el Estado y la población principalmente con nuestros pueblos indígenas. efectivamente hoy se ha acordado el de conformarle estas mesas técnicas que permitiría atender según la temática cada una de las solicitudes de nuestros pueblos indígenas. Yo aplaudo y reconozco esta apertura que tiene nuestros pueblos indígenas a través de nuestra SIDOP orgánica y a través de nuestro canciller que representa COICA es de poder formar parte de estas comisiones y atender estas solicitudes. En lo que le corresponde al Ministerio de Justicia es que estamos acá presentes el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, el Viceministerio de Justicia Indígena y el Viceministerio de Descolonización a objeto de formar esta mesa técnica y atender el informe 113 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde admite la denuncia y la demanda de nuestros pueblos indígenas por la violación de derechos humanos territoriales que se realizó en el territorio del TIPNIS. Es así que vamos a conformar y vamos a sumar a esta mesa técnica a nuestra Procuraduría General a objeto de atender y verificar y ver todo lo concerniente de que se prevalezca antes que nada los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas. Es así que vamos a seguir trabajando de manera coordinada con nuestros hermanos indígenas de Tierras Bajas. Muchas gracias. El doctor Oscar Landívar, Ministerio Viceministro de Salud y Medicina Tradicional. Gracias. Buenas tardes. Ciertamente la pandemia que está afectando al mundo y particularmente a nuestro país es de suma importancia y creo si no me equivoco todos coincidiremos es la primera y la más importante de todas las preocupaciones en nuestro país. No es posible que sigamos manteniéndonos de la manera como lo estamos haciendo con los indicadores tan alarmantes como se están produciendo día a día con esta expansión de la pandemia. cada día más personas contagiadas y cada día más personas que fallecen víctimas de esta pandemia. Y es inocultable que las causas de esa aceleración son estos bloqueos que han alcanzado niveles demenciales porque no puede tener otro calificativo y está claro que frente a esta situación el gobierno y el Ministerio de Salud en particular ha determinado por supuesto acciones mucho más de coordinación especialmente con pueblos que están en mayor riesgo como es el caso de los pueblos indígenas. La coordinación es vital para que podamos acercar de mejor manera los servicios y podamos evitar ese riesgo que es latente y que se está produciendo cada día. De allí que esta coordinación es fundamental para que podamos ser más eficientes en acercar los servicios. una coordinación sin duda alguna que va a tener resultados muy rápidamente porque es nuestro deseo que podamos evitar que continúe la transmisión de este virus. Agradecemos entonces a los coordinadores y a los organizadores de esta reunión por hacer posible que nosotros participemos y podamos hacer el mayor de los esfuerzos en beneficio de todos los bolivianos. Muchas gracias. El viceministro de Descolonización Leonardo Montaña. Gracias a todo pueblo boliviano en sí gracias hermanas del CIDOC por entablar este diálogo para seguir trabajando y comprender qué son los pueblos indígenas. Yo como autoridad y como joven de 32 años quiero decirlo a toda población boliviana a mis hermanos indígenas originarias que están en la trinchera en los bloqueos en los diferentes sectores. hermanos ya suficiente hermanos suficiente que nos estamos maltratando entre nosotros entre bolivianos tienen hijos que les sigue detrás de ustedes hermanos tatautoridades hermanos sagundas hermanos tatomáricos tienen gente que les sigue hermanos también a los jóvenes que se están organizando en los departamentos en Cochabamba en Santa Cruz tienen hijos tienen familia tienen padres no es importante hermanos pelearse entre bolivianos es momento de unirse de tener conciencia entre nosotros si esta enfermedad está atravesando a nivel mundial pero unidos unidos entre bolivianos lo vamos a vencer hermanos las elecciones están ya están dichas hermanos y es el 18 de octubre cualquier cualquier situación cualquier diferencia que hay en ideología hermanos lo vamos a solucionar en las elecciones quien gane quien gane hermanos se lo va a respetar yo quiero decirlos desde aquí al tribunal electoral por favor hermanos salvador romero llevaremos las elecciones limpias y transparentes eso quiere el pueblo boliviano gracias el viceministro el viceministro simón jaliri viceministro de justicia indígena muy buenas tardes a la prensa y a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas primero que nada saludar a nuestra organización sidop orgánica que hoy hemos entablado un diálogo con el tema de salud y también de la coyuntura y de la misma manera la demanda que se hizo con el hermano Adolfo en vacanciller de los pueblos indígenas originarios campesinas quisiéramos referirnos al pueblo boliviano hermanos dirigentes ex dirigentes de verdad pongamos la voluntad de corazón por el pueblo boliviano para pacificar en esta coyuntura que existen los bloqueos a capricho con una posición política quisiéramos escuchar las demandas las necesidades proyectos propuestas para nuestros pueblos indígenas originarios campesinas como llegaron los otros hermanos de sidop con propuestas y con proyectos claros creo que es manera de responder la obligación como viceministros o ministros del estado pedirles de poner a nuestros hermanos de pueblos indígenas originarios campesinas que se encuentran bloqueando en los diferentes departamentos y decirles también acá se va a instalar una mesa de trabajo de acuerdo que hemos quedado en esta reunión con la ente matriz de sidop de la misma manera con las otras organizaciones nos quisiéramos sentarnos para hacer el trabajo para el beneficio de nuestros pueblos bolivianos y para los bolivianos y bolivianos muchas gracias bueno quiero agradecer a la prensa por su presencia y por haber aceptado esta convocatoria muchas gracias hasta luego importante información desde casa grande del pueblo porque autoridades de gobierno es precisamente viceministro de coordinación con movimientos sociales además de viceministros de justicia y salud han anunciado una mesa de trabajo con representantes de los pueblos indígenas amazónicos para escuchar sus requerimientos y solicitudes en esta oportunidad también los dirigentes han hecho un pedido especial a las personas que bloquean las diferentes rutas del país para que cesen con estas medidas que están afectando a la población con esta importante información